Carlos Rivas invita Queridos amigos, Carlos Rivas y su orquesta Mexal invitándolos para que nos acompañen el día martes 22 de octubre Stratus Event Center, estaremos celebrando 42 años de historia musical Y este evento será un evento familiar, pueden traer a sus hijos, pueden traer toda la familia Para que gocemos todos juntos esa noche Será una noche inolvidable, celebrando 42 años de historia musical Carlos Rivas y Mexal para bailar y gozar Vas a acordarte de mí Aunque quieras olvidarme Siempre estaré junto a ti Por muy lejos que te marches ¡Qué rico! ¡Aquí de nuevo! Quisiera gritarle al mundo que tú eres mi amor sincero Y que en realidad te quiero con todo mi corazón Quisiera gritarle al mundo que tú eres mi amor sincero Conmigo tú eres mi amor sincero Conmigo tú podrías Conmigo podrías que tú veras Es mejor entre dos caminar el mundo Con este amor profundo Con este amor profundo Disfrutar de la vida Margarita Margarita que bonita Margarita que bonita Encontrarte tan bonita Encontrarte tan marchita Margarita que bonita Margarita que bonita Margarita que bonita Quiero regarte Vivo y en guitarra